Se vuelve a recibir la tormenta nuevamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí nos encontramos en la comunidad de Tonalmeyoco Perteneciente al municipio de Huitamalco Pues nos dimos la tarea de investigar Donde se encontraba la Virgen del Rosario La que nos cuenta la historia que se apareció en la comunidad de Atoluca En el lugar conocido como Agua Santa Pues los invito a conocerla A visitarla el día que ustedes gusten Adelante vamos a conocerla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues el día de hoy nos encontramos con algunos habitantes de la comunidad Del cual pues nos les preguntaremos sobre la historia De cómo llegó la Virgen del Rosario dentro de esta comunidad ¿Su nombre? Edmunda Román García para servirle Muy bien ¿Qué nos puede usted contar sobre la imagen de la Virgen del Rosario? Pues nada más lo que nos contaban nuestros papás La trajeron unos señores de Atoluca Ok Que aquí se quedó Y ya así se van haciendo las fiestas año 40 También le hacen el día 7 de octubre También ese día le festejan ustedes Sí Ok Ajá Y usted ¿Qué nos podrías platicar sobre la Virgen del Rosario que se encuentra aquí con ustedes? Bueno pues yo les puedo platicar que año con año ya de que faltaron nuestros padres Nosotros seguimos la tradición festejándola a Nuestra Madre Santísima Y este Porque nos dejaron esa vocación De estar aquí con ellas siempre En las buenas y en las malas Nos sentimos orgullosos porque es la primera capillita Chiquita y bonita A nivel municipio Fue la primera fundada en el año 1879 Que data las campanas que se encuentran arriba Y tres campanas La primera y la segunda En el año 1879 Y la tercera que es la grande en el año 1882 Ah ok Como quien dice Casi bueno si no me equivoco Fue la primera iglesia que se fundó sobre el municipio de Chiquita Malco Así es precisamente Ok No pues sí Muy bonita la historia Y de igual manera también le hacen víspera a lo que es la Virgen Sí Antes de su día Todo eso Se le hace el novenario empezando ya del día 28 El día de hoy Se empiezan los retos a las 5 de la tarde Y ya mañana 29 Se empiezan las albas a las 4 y media de la mañana Y luego en la tarde a las 5 otra vez en Rosario Con la imagen Se trae la imagen de la mandita con la patrona Y aquí se hace el resto Y qué bonito es eso Sí Es una comunidad chiquita Pero como le digo Tiene años La tradición de la imagen Claro Pues sí Realizando esa investigación dentro de la comunidad Pues nos platican los abuelitos de aquel lugar Ahí de la comunidad de Atoluca Que la imagen apareció en un lugar conocido allá como Agua Santa La encontró un señor nativo de allá Y como tenía este terreno sobre la parte baja Que era Teteyahualco Venía con frecuencia a este lugar Entonces nos comentan que allá la encontraron El señor venía a trabajar en lo que eran sus tierras de este lado Entonces una ocasión Ya no pudo regresar Porque le agarró una tormenta en este lugar Y pues decidió dejarlo aquí ya con la comunidad que se encontraba Entonces pues esa es la historia que nosotros conocemos No sé, a lo mejor nos puede usted Opinar algo más sobre esa historia Pues no porque le digo Eso era lo poquito que les escuchábamos a nuestros padres Porque chiquitillos, juguetones No le poníamos atención Y ahora que vemos Ya vemos que sí, en realidad Mucha gente nos ha platicado de la imagen El día de la procesión, ¿qué día lo hacen? El 6 El 6 Ese día sale, el día 7 ya no... No, ya no sale Ya no sale Ya está aquí porque viene demasiada gente Viene demasiada gente Sí Ah, entonces también existe una feria dentro de la... Sí Dentro de la comunidad Está en la feria, sí También está en la feria de la comunidad Se ponen muchísimos puestos No se puede entrar con carro aquí Y este se pone muy lindo Ah, muy bien Y llueva a truenes y a lunes y a jueves y a martes La fiesta se hace Es el día 7 Siempre se ha festejado desde que éramos chiquillos Ah, miren Pues qué bueno Qué bueno que coincidamos con ese punto En este caso pues Como se los comentaba La Virgen del Rosario Que tenemos ahorita allá en nuestra comunidad También le festejamos el día 7 Ajá Entonces pues también no perdimos esa tradición Esa costumbre que también nos han dejado nuestros abuelos En este caso pues es la veneración a la Virgen del Rosario También nosotros nos preparamos para el día 7 de octubre Para realizar esa festividad grande también en la comunidad Pues ojalá y algún día puedan visitar lo que es la comunidad de Atoluca Y sobre todo conocer sus tradiciones, sus fiestas patronales Bueno pues los invitamos a ustedes y al pueblo de Atoluca Para que nos acompañen Vengan a acompañar a la fiesta de nuestra Mar Santísima La Virgen del Rosario A todos Porque qué bonito se ve y qué bonito se oye Escuchar de la Virgen Pues ya escucharon aquí al Señor Hace la invitación al pueblo de Atoluca Para que nuestra comunidad venga a visitar lo que es la Virgen del Rosario Y festejar las festividades que se aproximan el 7 de octubre ¿Y usted qué tiempo lleva participando dentro de la iglesia? Pues yo aquí he participado ya tiene ratito Como unos 17, 18 años Con lo de las campanas ¿Y usted también? Sí, sí, hemos servido ¿Ah, qué tiempo lleva usted participando? Ya no me acuerdo Pero mi papá nos dejó siempre que sirviéramos Después él se enfermó Y yo serví con él de encargada de panteón y de capa Ah, ustedes han tenido ese cargo, ¿no? Sí, siempre Ya después nos hicieron cambio Y él se quedó con lo de las campanas Pero nosotros aquí estamos con la encargada Y han pasado varios encargados, ¿verdad? Sí Muy bien, qué bueno Pero de que nosotros fuimos toda la vida Mi papá así dijo Pues como lo hizo la invitación aquí El señor de la comunidad Pues los invitamos a que vengan a visitar Lo que es la Virgen del Rosario Ya que se acercan sus festividades El día este 7 de octubre ¡Vuelta a un chico! ¡Vuelta a un chico! ¡Vamos! 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 ¡Los abuelos! 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 Pues le agradezco mucho que haya venido con su danza a visitarnos aquí a Tonamiyoko. Estoy muy agradecida, de verdad. Cuando gusten estos sucacos, los esperamos. De igual manera, a nombre de la comunidad de Atoluca, a nombre de la danza de los negritos, muchas gracias por la invitación. Que Dios los colme de bendiciones. Que lo que la Virgen estos días unió como su festividad, que nunca se pierda. A partir de hoy, Atoluca y Tonamiyoko son dos pueblos unidos en un solo corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Atoluca